Yes, actualmente he visto como muchos artistas le han cantado al amor, al desamor, a la sociedad, pero considero que hacía falta una canción, una canción dedicada al país más lindo del mundo, dedicada a mi país. Costa Rica, los hay de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol, ¿dónde están las mujeres más lindas? playa, montaña y sol, hay equipo y ejército de terroristas, playa, montaña y sol, solo naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol, yo soy el país más lindo, donde siempre salía con playa, yo vengo, bailando fría tenemos un vengo, original, distinto, soy de la tierra del café y el cacao, el azúcar y el banano exportado, donde pocan personas de todo lado, donde el gringo quedó enamorado, cuando fue lo que es la isla del coco, se enteró que los edificios son locos, que pido a mi vida, que si no me equivoco, si no lo haces, está loco, yo soy de Centroamérica, Costa Rica, playa, montaña y sol, ¿dónde están las mujeres más lindas? playa, montaña y sol, no hay equipo y ejército de terroristas, playa, montaña y sol, sol, naturaleza para los turistas, playa, montaña y sol, flora, fauna, mar y un gran sol, país de Franklin, Claudia Paul, amante de la selección de fútbol, yo celebre ese gol, en mi tierra se vive feliz, pregúntale a Chutebo, a Brian Ruiz, pregúntale a Luis, me pateo a Solís, que perdieron su país, cuando acaste como suena la palimba, mientras por cojo mueve la timba, llega porción sonido y una vez que el payaso, consuelo que me diga, ¿qué me dice, me encanta? me voy para el puerto por un sarticón, o me como un raíz a mince en limón, me voy a panar es por nuestra fiestón, se formó el vacilón, si no, si no, si no, si no, si no, si no, no, si no, si no, Nuestros parques nos identifican Llega la tarde, tomamos café No va a ser de Cuartos y María José No va a ser de mis hijas también Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Talla, Ponta, ya hay sol Donde están las mujeres más lindas Talla, Ponta, ya hay sol Y aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Ponta, ya hay sol Una naturaleza para los turistas Playa, Ponta, ya hay sol Costa Rica, papá, país más lindo del mundo Playa, Ponta, ya hay sol San José, Guanacaste, Cartagena, Tarena, Seredia y Don Alajuela Playa, Ponta, ya hay sol Las siete provincias del país más lindo Don Costa Rica Talla, Ponta, ya hay sol Respeto a los artistas, a los deportistas que representan este país Talla, Ponta, ya hay sol